Dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo el tiempo intentándolo, mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo ya se pampa, sabes que esa beba está buscando de mí, pampa, me prueba de mí. Dice una noche, rumba, si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo el tiempo intentándolo, mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo ya se pampa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!